Hola que tal amigos, espero que se encuentren de lo mejor, ya saben que yo les deseo todo lo mejor del mundo y que en esta ocasión me acompañan, para los que no me conocen yo me llamo Girani y para los que si, pues bienvenidos a otro nuevo canal y bueno, ustedes se preguntaran que vamos a hacer, que voy a presentar ahora estaremos haciendo un nuevo videito, de la cual si ustedes no han visto el capitulo anterior los invito a que se suscriban y que vean el video anterior ya que, pues vamos a hacer una nueva continuación de esto y bueno, como ustedes saben, se hicieron unas compras de las cuales fueron muy misteriosas o muy agradables para ustedes y que quisieran saber a que saben estos productos por lo tanto, hoy les traigo un nuevo producto para probar y no es nada más ni nada menos que el famosísimo kimchi estos kimchi, vamos a ver a que saben pero sin antes comenzar, que es el kimchi así es que, veamos que es todo comienza hace más de 2000 años en la parte de Corea donde los primeros agricultores tuvieron problemas con el sembradío donde su principal oponente fueron los cambios climáticos y uno de ellos principalmente, fueron los extremos inviernos que duraban meses e inclusive años por lo que aquellos hombres que sacrificaban horas, días, meses y años de dedicación al cultivo se les echaba a perder por una temporada de estado puesto a las grandes pérdidas de cultivo y de alimentos la forma más popular de conservarlos fue la sal así pues, a lo largo de los siglos los coreanos denominaron que la sal es la parte fundamental para la conservación de los alimentos ahora bien como ya sabemos que el plato típico de Corea es el kimchi donde se trata de un alimento ya fermentado contiene ingredientes importantes como la sal y el picante así mismo tiene variantes de ingredientes como ajo salsa de pescado capas de chile coreanos y demás componentes y bueno como ustedes vieron pues tengo dos tipos de presentaciones de las cuales tengo uno en sobre y otro ya preparado de la cual pues veremos a que saben y si es que hay mucha diferencia lo que si les digo es que este me salió a 12 pesos y este a 80 así es que lo van a ver ahí lo pueden ver o sea que saben pero si me da curiosidad y me da un poco de tentación por este porque no tiene fecha de la cocina así es que empecemos déjenme comentarles que esto es como un cuarto un cuarto fue como más o menos como 10 pesos pero pues si son un poco cariños veamos a que huele la verdad es un olor como a verdura no se como de frío yo creo que ustedes les llamaron el cielo porque es como cuando dejas unos perfiles ahí en tu frente y es que que huelen o desprenden un olor es un poco no agradable es lo mismo que te hace entonces me amo presiono un poco de agua porque la verdad no quiero pasar un momento desagradable que voy a pasar y que lo podemos arrepentir no se si pueden ver ahí en la tabla pero se trata como de una verdura una verdura con como con vinagre y un poco de picante estoy en lo correcto sabe a verdura con vinagre y con picante como que el sabor del vinagre se impregnó en lo que es la verdura la verdad la verdura no se detectarla no se si sea pepino cebollín no lo se es un sabor muy fuerte déjenme decirles que sabe más a vinagre que a picante el olor si a muchos no les va a agradar porque es un olor muy penetrante no puede llegar a ese corazón tan lindo de los mexicanos para comer cualquier comida creo que de las tres estrellas en consideración si tomamos de las tres la verdad no pasa y creo que la de estos productos es de los productos que en lo personal creo que a mi no me pasa y es porque no se si porque está frío o porque ya lleva varios tiempos ahí y sea un olor y un sabor muy penetrante a mi madre de las cuales pues más bien la verdad amigos para los que aman el kimchi yo creo que sería una buena idea que lo prepararan al instante y que no lo prepararan ya refrigerado porque en primera no sabemos pues al tiempo de raíz y en segunda pues es un sabor muy 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 fuerte a vida entonces se los dejo a su consideración si es que comprar un tipo de producto de esta manera en los mercados coreanos están preparados por ver a que sabe en este sobre pues yo también tengo la curiosidad de saber a que sabe déjenme decirles que en este caso ahí lo pueden ver pueden ver el olor y el sabor que puede manifestarse en este pequeño sabor creo que al abrir este sobre si te llega como un poco a tomate pero que también si te llega el olor a vinagre entonces veamos como está preparado y bueno aquí están las dos presentaciones ok aquí se los voy a dejar y como pueden ver no sé si las quiero acercar un poco en esta parte de aquí este se ve más rojito que este este se ve como una salsa de tomate la verdad no sé si ustedes lo alcanzan a preferir pero lo que también les puedo decir es que esto toda esta parte de aquí creo que es la verdura entonces probemos espero que ustedes no se lo vean si sabe y huele creo yo a tomate ok voy a hacer mi verdito por parte de este de este kimchi y déjenme decirles que esta parte de este kimchi la verdad si sabe mejor que este porque porque sabe como a salsa de tomate con vinagre pero que tiene poquito picante este en particular sabe más a vinagre que a salsa de tomate y que la verdura este si sabe la verdad así es que veamos si si es que nos sigue convenciendo este kimchi ok déjenme decirles que la parte de este kimchi si sabe a vinagre y a tomate pero sabe más a tomate así es que creo que voto más por este que por este este la verdad está muy fuerte como les menciono no sé cuánto tiempo lleva ahí más sin encambio creo que este tiene otro tipo de preparación que le hace un poco más accesible al tipo de mexicano que somos si nos gusta el picante pero creo que tampoco muy penetrante al sabor vinagre lo que estos dos tienen es que si saben los dos a vinagre pero uno sabe más que otro entonces creo que a este si le doy un promedio de dos estrellas de las cuales pues si es más comible para que ustedes puedan conocer estos productos ahora déjenme decirles en los videos que estamos viendo esto se puede comer acompañar con ramen con carne de puerco con pollo con pescado entonces creo que lo hace mejor el sabor ya que no predominará tanto el kimchi que el otro creo que este es como un tipo soft pan una ensalada que pueda acompañar yo la verdad no sé si me lo voy a comer todo pero pues veré en qué lo puedo combinar para que no se desperdicie ahora muy bien hablemos sobre los precios los precios están en 80 pesos y este en 24 pesos si lo agarras de buena onda y de oferta te va a salir en 12 pesos entonces creo que si vale mejor la pena este producto que es y bueno amigos sin más ni menos déjenme decirles que muchas gracias por acompañarme por probar otros productos más conmigo y que vean en qué puedan gastar su dinero y si es que les conviene gastarlo no olviden suscribirse comentar y darle like ya que yo estaré muy al pendiente de ustedes al igual déjenme en la cajita de comentarios cómo es que ustedes preparan un kimchi y que además con qué nos acompañas así es que nos vemos en un próximo video bye chau 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 ¡Suscríbete!